Fue el pasado 3 de agosto cuando saltaba la noticia, Juan Carlos I hacía oficial su marcha de España. Fue a través de una carta enviada a su hijo, el rey Felipe VI, en la que el emérito le anunciaba que había decidido marcharse de nuestro país. Y ahora ha sido otra carta, muchos más personal y que no ha visto la luz, la que ha emocionado al emérito. Y es que como apuntan en Voz Populi, un grupo de altos mando de las Fuerzas Armadas de España le han hecho llegar una carta mostrando su apoyo al emérito. Si bien es cierto que el contenido de la carta se desconoce, el citado medio asegura que es el primer gesto desde el seno de las Fuerzas Armadas en favor del emérito. La carta cuenta, con la firma de decenas de militares, tanto por parte de algunos que siguen en activo como, sobre todo, por parte de altos, una muestra de apoyo a la figura del padre de Felipe VI que, eso sí, no es el único. Y es que como apunta también el citado medio, parece ser que son varios los generales retirados sin conexión alguna con la zarzuela los que están valorando Al posibilidad de publicar un manifiesto en favor de Juan Carlos y precisamente como era de esperar dadas las muchas críticas que ha recibido el emérito desde hace unos meses Que se han hecho más que evidentes y numerosas desde su salida del país, han aparecido varios vídeos en las redes sociales en apoyo de Juan Carlos Y uno de ellos, en los que se habla en nombre de militares veteranos, se ensalza la figura del emérito con frases como Durante cuatro décadas, Juan Carlos de Borbón fue muchas cosas en su papel de jefe del estado El primer político, en muchas ocasiones El primer embajador, en otras Pero desde la llegada al Palacio de la... ¡Suscríbete al canal!